Y juntos presentamos, Conexión HN Un grande saludo para toda la gente y el público de Conexión HN para que siempre sigan pendientes de todo, especialmente de la obra Claro que soy doctor No sé qué, pero me cuesta expresarlo debido a mi timidez Te protege, no te dures más Todavía la vida por estar junto a ti